¡Dale! 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 ¡Miquela! ¡Dale! ¡Vamos! ¡La paga! ¡Vamos, Miquela! ¡Cuidá, de acá! ¡Cuidá, de acá! Punto para Duselia, que le da 4-2 entonces al marcador. Para Miquela, perdón, punto para Miquela. ¡Hugo frente a Ignacio! Tenemos que hoy hay eliminaciones de esta guerra. Muy atentos todos en sus casitas también. Vamos, Hugo, que se va a enfrentar a Ignacio, al que eligieron por pena. 4-2-2, el marcador, los combatientes arriba. A 29 por una más en la gran final de esta guerra. ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Baladán! ¡Vamos! ¡Rápido, Huguito, rápido! ¡Dale, Baladán! ¡Vamos! ¡Saca la garra, Baladán! ¡Saca la garra, Baladán! ¡Vamos! ¡Vamos, Baladán! 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 ¡Vamos! ¡Dale, vamos! Beberino el clásico que siempre sabe a revancha, ¿no? ¡Y ya están listas! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, Paloma! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Palomita! ¡Sigue! 5 a 2 el marcador está ganando los combatientes ¡Caren! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Karencita! ¡Vamos, Karencita! ¡Caren! ¡Más rápido! ¡Vamos, Karencita! ¡Vamos, Karen! ¡No pierdas, Karen! ¡No pierdas, Karen! ¡Vamos! ¡Ya, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos a subir la bola! ¡Caren! ¡Vamos, vamos! ¡Piernos, piernos, piernos ahí! ¡Vamos! ¡Sensalo! ¡A 29 días! ¡29 programas de la gran final! ¡Rafael Frenia Zahí! ¡Dale, Rafael, dale! ¡Vamos, Rafa! ¡Tenemos que ganar este punto! ¡Vamos, Rafael Tardoso! ¡Ya venimos pesados! ¡6 a 2 el marcador está ganando los combatientes! ¡Vamos, Rafa! ¡Dale! ¡A 29 programas de la gran final de esta guerra! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, Rafa! ¡Ya, Rafael, vamos! ¡Dale, Zahí le gana! ¡Vamos con todo, Zahí, dale! ¡Y aquí está! ¡Bien! ¡Rafael Cardoso! ¡Vamos, pa' lao, vamos, pa' lao, vamos! ¡Zahí se apura! ¡Buen ritmo, buen ritmo! ¡Va a subir, Rafael! ¡Sube, Zahí! ¡Dale! ¡Rafael y Zahí! ¡Rafael! ¡Zahí! ¡Demuéstrame! ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡Rafael, son! ¡Rafael, son! ¡Rafael, son! ¡Rafael, son! Ya hace la cosa ¡Rafael, son! ¡Ya está! ¡Buenita, Rafa! ¡Rafael, son! ¡Gefael, son! ¡El juego ha terminado! ¡Lo han ganado los combatientes! ¡A lanzar del dado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vestia! ¡Tira bien! ¡Va! ¡Tira bien! ¡Ah, está bien! ¡Vale, vale! ¡Y un... ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ronda mixta! ¡Empiezan los hombres! ¡Todo está quedando listo para el inicio del juego! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Va, Pancho! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Pancho! ¡Vamos! ¡Buenas! 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 ¡García! ¡Y Pancho! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Paloma! ¡Vamos, Karinzita! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡El salto el posta! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Fráctica! ¡Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Lucianita! ¡Vamos! ¡Sole, Lucianita! Dale Tefa, dale Tefa, vamos, ya, 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 vamos Mario, dale, 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 dale Pato Vamos, eso, ya, 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 vamos, dale Miquela, vamos Dale Du, con todas dos señas Ya, vamos Dale, vamos, dale, vamos, dale, apura Miquela, vamos Apura, apura Miquela, vamos Ya La poderosa Eche Barriga, 1 a 0 Buena poderosa Le metiste turbo al final Se enfrentan, 3 mujeres, 3 hombres en ese orden 3 mujeres, 3 hombres en ese orden 3 mujeres, 3 hombres Juego nuevo, espectacular Hoy día hay eliminación, tenemos que acumular puntos para elegir primero Salto de posta 3 mujeres, 3 hombres en ese orden, vamos 3, 2, 1, va Dale Lu Buena, Luciana, tienes un canguro Vamos, 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 vamos Por eso es de Australia, Luciana, es un canguro, vamos ¡Está lindo este juego! ¡Oh, brasileira! ¡Vamos! ¡Paloma y Tepa! ¡Vamos, vamos, Fusemos en Pocci! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Ducella, Fusemos en Pocci! ¡Dale, Ducella, Fusemos en Pocci! ¡Vamos, 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 Ducella! ¡Vamos, Ducella, Fusemos en Pocci! 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 ¿Se da cuenta que concentrado lo ganamos? ¡Vamos! ¡Cuatro hombres, dos mujeres en ese orden! ¡Cuatro hombres, dos mujeres en ese orden! ¡Vamos! ¡Cuatro hombres, dos mujeres en ese orden! ¡Seguimos sumando puntos porque hoy hay eliminación! ¡Muy atento a la gente en su casita porque van a formar parte de una decisión importantísima en el programa! ¡Uno a uno está el marcador juego nuevo en esta guerra! ¡Listos, tres, dos, uno va! ¡Vamos Palaban, con todos! ¡Vamos! ¡Patricio e Ignacio! ¡Dale que vamos! ¡Dale que vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Nunarcía y Sarillo! ¡Vamos chicos, vamos chicos, más rápido! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Rapael, Cardoso y Mario! ¡Vamos! ¡Bien Mario, vamos con todos, vamos con todos! ¡Ja! ¡Dale, vamos! ¡Hosticitos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos chicos, con todos, vamos! ¡Vamos más rápido, ya, vamos Karen! ¡Dale, vamos! ¡Cárendejo! ¡Ya, campana! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Vamos, pegados, 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 vamos! ¡Pegados, pegados, pegados, pegados! ¡No le toco! ¡Vamos! ¡Vamos, que lo ganamos, compañeros! ¡Vamos! ¡2 a 1! Vamos, chicos, hay que estar atentos al coque, vean. ¡Ronda Mix empieza en las mujeres! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que estar atentos, chicos! ¡Vamos! ¡Ronda Mix comienzan las mujeres! ¡Vamos, chicas! ¡Hoy sumamos puntos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, vamos! ¡Dale Paloma, dale! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Paloma y Karen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora viene Frosso Siga, juntos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Luciana! ¡Fue la luz! ¡Eso, el camburo! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ratio Rafa! ¡Rapael Corre Pancho! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tepa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uno y dos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale, vale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Tiene Patricio! ¡Paroni! ¡Vamos, vamos! ¡Dos mujeres! ¡Cuatro hombres en ese orden! ¡Dos a dos el marcador! ¡Juego nuevo en este Guerro Santo de Poza! ¡Dos mujeres! ¡Guerreros! ¡Son dos mujeres! ¡Vamos! ¡Está muy pegada la competencia! ¡Lista! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gorre Hugo! ¡Pancho cierre! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Salimos pegados! ¡Salimos pegados! ¡Vamos chicos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Chino Patricio! ¡Vamos! ¡Vienen los combatientes! ¡Pancho! ¡Rodriguez! ¡Pancho! ¡Se sintió ahí! ¡Hostia! ¡Ronda Mix! ¡Empieza una mujer! ¡A ver! ¡Chicos! Hay que salir cuando Margaracha levanta la mano, no cuando ustedes vean que caen del hueco. ¡Ojo! Es cuando Margaracha levanta la mano, no cuando ustedes ven. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tito! ¡Vamos, tito! ¡Vamos, tito! ¡Vamos, tito! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, луч уже! ¡Vamos! ¡Ok, tú! ¡Dale! ¡Vamos, orgullo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Zaní! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Un con pacientes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, toque! ¡Vamos, chili! ¡ username sh rankers risco! Sí, disculpas, disculpas Quería decirle al señor Patricio Parodi Que sabe bien la regla Que no tocó la campana La palmotea Ah, es reclamo entonces Ah, es reclamo No la tocó, la tiene que tocar A ver, perfecto Es reclamo, ha dicho Sí, es reclamo Ok, a ver Por favor, Rafael, respóndele tú, por favor Ya, escúchame La única campanada que tienen que agarrar Y hacerla sonar en la última ¿Cuándo es posta una campanada en medio para palmotearla? Es posta, chicos La final es la que tiene que agarrar Y así hace la regla siempre en este programa Ojo ¿Cómo se llama el juego, por favor, Mr. G? Salto en posta Ah, ok Nada más quería saber eso Salto en posta Y el juego es de postas Solo la del final se toca, chicos Esa es la regla de este programa de toda la vida Listo Y ha sido un reclamo Por lo tanto, Mr. G, no sé qué va a pasar Muy bien Tres puntos menos para los competentes Espera, espera, por favor, Mr. G La regla en el ensayo Fue tocar la campana Es más Zahir se quejó, dijo ¿Cómo vamos a tocar dos campanas? Si solo tenemos que tocar una Y le dijeron No, la regla del juego es tocar las dos campanas Y ojo, esto no es una competencia en posta Esta es la campana Simplemente indica que empiezan a salir Eso no es posta Gracias a Dios Yo lo pregunté Si fuera postas, uno por uno palmotea Ahí está todo bien Pero la campana que dice que todos salgamos Eso no es una campana ¿A quién le hiciste la consulta? A Coco Y acá le puedo decir Esta no es una competencia donde cada uno toca para que salga el otro Acá solo una persona tiene que tocar la campana para que todos salgamos Zahir, quiero entender algo bajo el criterio de ustedes o el tuyo Esta competencia que competimos cinco personas Es un versus, es un enfrentamiento Porque si dices que no es posta No sé qué es la verdad Pato, la diferencia entre nosotros y tú Porque no puedo decir ustedes Es que tú te inventas tus reglas Y nosotros no nos basamos en el criterio Nosotros nos basamos en las reglas de nuestro Pero déjame terminar, Pato Nosotros nos basamos en las reglas del productor Zahir le preguntó en el ensayo al frente tuyo, Pato Y al frente de Rafael Le dijo, ¿Cómo tenemos que tocar las dos campanas Si solo tocamos la campana final? Y Coco le dijo, bueno, estas son las reglas del juego Bueno, Coco, a ver Zahir Rafael, ¿Qué necesito, Rafael? Escúchame Esa es una regla de campanazo Para todos los juegos es la misma regla No, no, no ¿Puedo terminar, por favor? Jean Piero, por favor Ya está bien, termina Gracias Primero que si es un juego de postas Porque juego cinco personas Empiezo por ahí Dijiste que no es posta Es una campana para seguir el juego Solo la última La campanaza suena Eso es ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar un ratito? Le voy a explicar por qué no es un juego en posta Porque la posta se tiene que ser continuada La posta, un campanazo O tocada de campana Indica la salida del segundo Del tercero Del cuarto Y del quinto Cosa que no hace la campana Si no lo hace Margaracha Que es el juez Pero la campana ¿Para qué? No, no Déjame terminar La última campana Simplemente es la indicación Que empiecen a salir Eso no es una posta La posta como en el atletismo Y en cualquier competencia Es lo que marca la continuación Es la campana Pero escúchame Piero El árbitro cuando hace así Es porque ya tiene que salir el otro Es una posta Le está dando la posta La posta la posta Tú me estás dando la razón La última campana No es la posta La última es esa La penúltima campana No es la posta No, la última Sí es la última Esa es la penúltima Esta Es la penúltima Él ha palmoteado Ya pues, está bien No, porque eso no es posta Entonces Pero escúchame Tú me acabas de dar la razón Y me acabas de decir Porque tú me has dicho Que Margaracha Dice que le da la posta Ya Y Ya No la campana Y él le da la posta Para que salga y le da el arte No ¿Por qué no? Pero porque tú dices No pierdes Entonces no Entonces no Mati, quiero que tú entiendas algo Independientemente de que tú digas Que es una campana de postas o no Si a nosotros En un ensayo Nos marcan esa regla Acá nosotros no hacemos La regla a diferencia de ustedes Nos marcaron Que efectivamente había que tocarla Había que tocarla Nosotros nos ceñimos a la regla Tocamos Vemos que ustedes no lo hacen Reclamamos porque así no lo marcaron ¿Por qué cuando ustedes dicen Que no se marcó Tenemos que creerles todos? A ver, hagamos otra cosa Pero se ha mencionado a Coco 15 veces Y lo veo a Coco Que acá está Mirando cualquier lámina No sé acá Entonces me gustaría que Coco Nos diga si efectivamente dijo o no Punto Nada más A ver, yo solamente voy a agregar una cosa Que venga Coco Y que aclare este tema Otra cosa Porque cuando yo me acerqué Donde estaban ustedes Para conversar con Ignacio Que hizo ese reclamo Zahid se le acercó a Ignacio Y le dijo Eso basta que la toques Solamente tenía que tocar La última campana No interesa lo que digas Ahí Ah, ahora no interesa Acá interesa lo que dice Coco Acá interesa lo que dice Coco Acá ahora entonces interesa El que interesa de ustedes La última campana se tiene que tocar Porque no es la campana de posta Si no Margaracha agarraría Y diría que salga el último ¿Por qué? La penúltima ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? Con manzanas ¿Cuál es la última para ti? ¿Esta o esa? Con manzanas Esta es la penúltima campana Entonces Ya Pero la última ¿Cuál es la campana de posta? Para eso está Margaracha Por eso Margaracha Me salga el dedo Si no Margaracha Al último Alzaría el dedo Y saldría Una mierda Está bien Chicos Una cosa ¿Puede venir Coco Y que nos explique con manzanitas? Está bien Por favor Coco por favor Por favor Que nos explique con manzanitas ¿Dónde está Coco? A pedido de esa Ahí está Ahí está A ver Simplemente quiero Que nos digan la verdad Nada más Coco Bueno Está bien Yo te voy a dar el micro Pero yo te tengo que dar No lo puedes tomar Es así Bueno Esta es una campana de posta El juego es en postas Es lo que es Este es un juego de postas Listo Y todas las campanas de postas Se palmotean La final se toca Punto Es así Bueno ya está A ver A ver A ver Nosotros Ya pidieron a Coco Coco nos dio la razón Y ahora está mal